Música Bienvenidas y bienvenidos a este espacio en el canal congreso para hablar de salud mental A partir de hoy empieza la temporada de Tu Mente Sana, porque nuestra salud mental está en nuestras manos Hoy queremos dar a conocer el movimiento Tu Mente Sana, que está en el marco de la Fundación Red de Afectos y que está en colaboración permanente con el Congreso de la República ¿En qué consiste este movimiento y por qué es importante este movimiento? Miremos la nota Tu Mente Sana es un movimiento ciudadano que servirá de referente para la convocatoria, adhesión, liderazgo, gestión, acción y propuestas públicas que promuevan la transformación social en torno al tema de la salud mental en Colombia Lo hemos creado como respuesta a los vacíos, necesidades e intenciones para generar una cultura de prevención, promoción, pedagogía y atención en salud mental a eliminar los mitos relacionados con la salud mental y sus efectos sobre las personas y por supuesto a democratizar y masificar el acceso en atención a la salud mental dentro del sistema de salud en Colombia Nace también de la necesidad de aglutinar y promover las distintas iniciativas que venimos trabajando tanto desde el Congreso de la República como desde escenarios que incluyen la Fundación Red de Afectos y otros en los que hemos abierto puertas y oportunidades para que la salud mental sea una prioridad en salud pública un derecho para cada colombiano y la base del bienestar social que todos buscamos Bienvenidos a nuestro nuevo formato, es un honor para todo nuestro equipo de trabajo que integrará este movimiento unir esfuerzos, conocimientos, miradas, experiencia y compromiso para posicionar a la salud mental como un asunto de interés público y una responsabilidad personal, familiar, institucional y social en nuestro país Para hablar de la importancia de tener un movimiento alrededor de la salud mental de tener iniciativas legislativas, de los desafíos que tenemos en nuestro país alrededor de la salud mental nos acompañan dos expertos, la doctora Blanca Patricia Ballesteros del Colegio Colombiano de Psicología Bienvenida doctora Patricia Muchísimas gracias Olga Lucía por esta invitación que además nos ha acompañado desde el inicio de la Comisión Accidental de Salud Mental en el Congreso de la República y ha participado en las mesas técnicas de la ley que está en curso en este momento, la 014 que ya pasó su primer debate en la Comisión Séptima de Cámara Gracias, gracias por acompañarnos Mucho gusto También nos acompaña el doctor Juan David Páramo él es médico psiquiatra de la clínica del Hospital Universitario San Ignacio de la Universidad Javeriana docente de la Universidad Javeriana y tiene también experiencia en temas fundamentales que trabaja con los lugares apartados de nuestro país Bienvenido doctor Juan David Páramo Muchas gracias por la invitación y para compartir un poco sobre la salud mental La primera pregunta que quiero que abordemos hoy es ¿Cuáles son esos desafíos que tenemos para hablar de salud mental en nuestro país? Doctora Blanca Sí, bueno como conversábamos hace un ratito el principal desafío es precisamente desmontar desmantelar esos mitos que hay respecto de la salud mental Salud mental es mucho más que la ausencia de una condición patológica o de trastorno o de desorden Salud mental es hablar de todas las capacidades que tenemos las personas para tener una vida satisfactoria para tener una vida que la disfrutemos un proyecto que queramos conseguir entonces ese es el reto principal romper esos mitos y romper los estigmas porque como tú mencionabas lo del loco o locura siempre la rotulación de una persona es ya de por sí gravísimo cualquiera sea el rótulo uno de los mandatos de estas organizaciones que trabajan mundialmente por la salud como la OMS, como la OPS nos ha pedido nos ha pedido precisamente derrumbar esos mitos, esos estigmas y establecer unas prácticas de lenguaje mucho más amigable podemos decirlo con ese término para romper esos rótulos lenguaje amigable para hablar de salud mental y que no nos asusten que no nos dé miedo y no nos saque corriendo Doctor Juan David, ¿cuáles son esos desafíos? Bueno, yo comparto digamos un principal desafío a nivel del estigma social y creo que hay un desafío conceptual inclusive en qué entendemos por salud mental para el marco de la población en su diversidad probablemente la comprensión de la salud mental para los pueblos originarios o los pueblos indígenas sea otra para los contextos urbanos o los contextos rurales sea otra para los jóvenes también digamos tienen otras repercusiones otras dimensiones y creo que sí hay un desafío conceptual y por otro lado sí creo que hay un desafío también en la posibilidad de pedir ayuda o de acercarse a los servicios de salud mental en fortalecer los mismos servicios pero también digamos que estos mismos servicios sean amigables perder el miedo a pedir ayuda perder el miedo a pedir ayuda y reconocer la misma vulnerabilidad que cualquier persona puede tener sin importar un diagnóstico un rótulo o una situación particular ¿por qué nos cuesta pedir ayuda? bueno yo creo que un punto crucial y es por ejemplo la perspectiva de género en los hombres lo primero que se le dice a un hombre cuando llora a un niño cuando llora es no llore de chiquito ¿cierto? y luego la segunda afirmación es quienes lloran son las niñas o sea de entrada en la formación del diálogo con las emociones se le inscribe al hombre que llorar está mal que comunicarse o conectarse con su vulnerabilidad está mal y que por ende también la perspectiva digamos de la feminidad también la asocian como algo que está mal y creo que hay un diálogo allí que empieza a permear digamos las dificultades de poder pedir ayuda de poder conectarse con esa vulnerabilidad por lo menos desde esa perspectiva de las masculinidades yo quisiera aportar ahí otra cosa y es ¿por qué el miedo? ¿por qué hay miedo? porque se está reconociendo algo que entre comillas como señala Juan David está señalado como debilidad y es también relacionado con esa concepción del individuo como el poderoso el autosuficiente y de ahí que un poco quería anotar cuando tú dices la salud mental está en nuestras manos no necesariamente en nuestras manos a nivel individual porque es que somos parte de una cultura somos parte de una sociedad y desde pequeñitos entonces empezamos aprender una cantidad de cosas respecto a ser autónomo y a ser fuerte y a ser el que no somos vulnerables esa parte de reconocer nuestra interdependencia con los demás y nuestras vulnerabilidades y nuestras afectaciones por el medio donde vivimos por la cultura donde vivimos y de ahí que es tan importante el enfoque de los determinantes sociales que también nos están recalcando permanentemente entonces podríamos decir que la salud mental está en nuestras manos reconocer que hay determinantes sociales que la están afectando claro está en nuestras manos reconocer los determinantes o sea está en nuestras manos reconocer que hay unas determinantes sociales que están afectando mi salud mental hoy por ejemplo en Bogotá en la última en el último estudio que se hizo hay varios pero hay tres determinantes sociales de manera directa que están afectando a la salud mental en Bogotá que son la inseguridad la falta de empleo y la movilidad determinantes sociales uno diría bueno pero por qué pero entonces para concluir nosotros hemos dicho y por eso esta es una segunda temporada de nuestro programa que se llama Tu Mente Sana y es que en nuestras manos está reconocer que hay determinantes sociales que afectan nuestra salud mental ¿es así? claro que sí estoy completamente de acuerdo ese es un reconocimiento indispensable no somos únicos y aislados sino que pertenecemos a una red a un tejido social bueno ya llegamos a un acuerdo aquí en el programa ahora frente a la atención en salud mental ¿cuáles son esos desafíos que tiene el país? doctor Juan David bueno yo pienso que un primer desafío y siento que también hay una conversación alrededor precisamente de los derechos es que la garantía del derecho a la salud mental sea con plenitud ¿no? que la accesibilidad a los servicios de psicología de psiquiatría de lo interdisciplinario pues permita también por lo menos tener unas trayectorias distintas en el acceso a los servicios de salud y al vínculo que hay con el sistema de salud entonces yo creo que hay una perspectiva de derechos que hay que fortalecer hay diferencias regionales muy grandes en la posibilidad de acceder a un servicio de psiquiatría de psicoterapia de otras digamos alternativas o dispositivos por ejemplo más ligados a la comunidad a la atención primaria en salud y creo que allí hay un elemento importante un segundo plano es la interdisciplinariedad que creo que hay una experiencia muy importante en otras normatividades alrededor de la salud mental en donde se hace un pie o un énfasis en la interdisciplinariedad y eso viene también de la formación del talento humano en salud la posibilidad de comprender la interdisciplinariedad y los contextos ¿no? cómo podemos territorializar también la salud mental para que se puedan leer esas realidades del barrio de la ciudad del campo de la montaña de la diversidad que compete digamos a nuestro país la interdisciplinariedad en la atención reconocer que la salud mental en las regiones es diferente y se entiende de manera diferente es decir la conceptualización es distinta y también garantizar el acceso la oportunidad el tratamiento es decir la garantía al derecho a la salud doctora Blanca Patricia ¿cuáles son esos desafíos en la atención en salud mental? lograr aplicar esas características del servicio de atención en psicología en psicología en psiquiatría esto que Juan David mencionaba como el interdisciplinario y la característica de la atención primaria en salud es que precisamente es integral y debe ser integral e integrada ¿cierto? es decir no se puede fraccionar y de ahí la importancia que hacía el COMPES del 2020 de salud mental en la intersectorialidad la interinstitucional interinstitucionalidad y la interseccionalidad porque mientras haya servicios tan fragmentados sin articulación entre los sectores entonces encontramos que el acceso es cada vez más difícil porque entonces por un lado las instituciones que prestan el servicio no están articuladas por otro lado la disponibilidad de los recursos de talento humano tampoco son suficientes hay unas normas por ejemplo de atención con unos tiempos absurdos para una atención verdaderamente integral e integrada entonces en el caso por ejemplo de consultas si es atención cara a cara 20 minutos para una atención pues no es suficiente entonces esa integralidad y esa integridad de la que habla la atención primaria en salud como características pues yo creo que ese es un reto enorme porque ahí tiene que ver todo lo de recursos humanos y materiales y financieros desde luego dentro de los materiales muchos desafíos yo podría ordenar entonces estos en este orden el derecho a la salud es decir oportunidad que me atiendan cuando yo lo necesito la integralidad las redes integrales integradas complementarias en materia de salud mental la identificación y caracterización en las diferentes regiones del país que se manifiesta y se conceptualiza de manera distinta la interdisciplinariedad también y los recursos el presupuesto para tener son los desafíos los cinco grandes desafíos que podríamos resumir aquí de estos dos expertos en materia de salud mental para nuestro país antes de seguir avanzando quiero que miremos esta infografía que es lo que nos muestra el último estudio de salud mental del ministerio de salud frente a cómo está la realidad en nuestro país miremos radiografía de la salud mental en Colombia en octubre de 2023 el ministerio de salud y protección social de Colombia en colaboración con el centro nacional de consultoría realizó una encuesta para conocer la percepción de los colombianos sobre la salud mental los resultados de la encuesta revelaron que el 66,3% de los colombianos consideran que su salud mental es buena o muy buena sin embargo el 10% de los encuestados considera que su salud mental es mala o muy mala y el 30% considera que es regular este porcentaje es significativamente mayor entre las mujeres con un 69,9% los trastornos de ansiedad encabezan la lista 19,5% luego siguen los trastornos del estado de ánimo 13,3% los trastornos por control de impulsos 9,3% y los relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas 9,4% la encuesta también reveló que el 42% de la población considera que las consultas con un psicólogo o psiquiatra contribuyen a su crecimiento personal lo que sugiere un cambio positivo a la percepción y una reducción de estigma relacionado con la salud mental y sus servicios cuando se les preguntó cuál es el espacio más propicio para generar problemas de salud mental casi la mitad de la población señala la casa con un porcentaje del 44,5% llama mucho la atención que justo el lugar donde más protección se debería recibir sea el mismo donde casi la mitad de la población se sienta más vulnerable cuando se encuentran con una persona alterada mentalmente en la calle el 24,5% intenta ayudar y el 22,3% siente miedo por otro lado el 83,4% está a favor de que la comunidad participe activamente en casos de salud mental cuando se les preguntó si al momento de acudir a los servicios de medicina y o enfermería les preguntan sobre tu salud mental las respuestas revelan que al 70,9% de la población casi nunca le preguntan sobre su salud mental este dato es mayor en Bogotá al ubicarse en el 77% lo que pone en evidencia que en Colombia la mayoría de profesionales de enfermería y medicina general no indagan acerca de temas relacionados con la salud mental y teniendo en cuenta que estas dos profesiones hacen parte de la puerta de entrada al sistema es de vital importancia que desde este momento inicial se identifiquen riesgos para la salud mental y se canalicen a las personas de manera oportuna en caso de ser necesario a la pregunta ¿qué se considera tener salud mental? cerca de la mitad de los colombianos asocian tener salud mental a estas tres características sentirse bien feliz y en paz consigo mismo 50,8% tener buena salud física comer dormir descansar 49,2% superar las dificultades y seguir adelante con ganas de vivir 48,5% estos datos resaltan la necesidad de fortalecer los servicios de salud mental en el país y combatir el estigma que rodea este tema a pesar de esto el 93,7% de los encuestados creen que la salud mental debe estar incluida en el sistema de salud lo que significa que la población en general reconoce la necesidad de contar con servicios de salud mental habilitados para la prestación en el marco del sistema general de seguridad social en salud lo que implica un fortalecimiento de estos para garantizar la oportunidad y continuidad en la atención que hasta la fecha no se ha logrado vamos a ver la siguiente información alrededor de lo que está pasando en salud mental en nuestro país pero también miremos este cuadro que nos identifica el incremento de los suicidios en diferentes edades que está generando una alarma enorme y que tiene que generar una alarma para prevenir estos suicidios porque lo que yo tengo entendido es que todo suicidio es prevenible miremos estas cifras en Colombia las cifras de suicidio han experimentado un preocupante incremento en los últimos años según datos recopilados en el año 2020 se reportaron 1.574 casos cifra que aumentó a 2.086 en 2021 en 2022 la tendencia al alza continuó con 1.829 casos y en el 2023 se registraron 2.023 casos marcando un aumento constante y alarmante detrás de cada número hay historias y vidas perdidas hombres y mujeres de diferentes grupos de edad se ven afectados con cifras que revelan una realidad dolorosa en el grupo de edad de 12 a 17 años los casos han ido en aumento pasando de 259 en 2020 a 261 en 2023 en el rango de edad de 18 a 24 años la situación no es menos preocupante con un incremento de casos tanto en hombres como en mujeres a lo largo de los años en 2023 se reportaron 472 casos en hombres y 159 en mujeres comparados con los 387 y 98 casos respectivamente en 2020 los grupos de edad de 45 a 64 años y 65 años en adelante también muestran un aumento en las cifras de suicidio reflejando una problemática que afecta a todas las generaciones de la sociedad colombiana con estas cifras que acabamos de mirar nos genera un gran desafío un reto que nos espera que tenemos que hacer como tenemos que articularnos cual es ese mensaje de esperanza que podemos tener alrededor de la salud mental para nuestro país Blanca pues mira yo diría que una cosa esencial es tomar conciencia de lo que significa la salud mental como un bien común y ese es un reto enorme porque eso implica que desde pequeñitos tenemos que saber valorar nuestro bienestar y que nuestro bienestar no va aislado del bienestar colectivo del bienestar de nuestros cercanos entonces conductas de autocuidado y de valoración del bienestar de la armonía en las relaciones interpersonales todo este gran programa de convivencia toda esta política de convivencia pacífica pues es indispensable la formación de nuestras habilidades para autoconocernos para saber nuestras emociones nuestros pensamientos cómo se articulan con ese bienestar cómo manejo esos momentos estresantes y esos conflictos que hacen parte de nuestra vida cotidiana porque sin conflictos y sin estrés pues es imposible vivir eso no es real entonces es cómo lo manejamos en lugar de catalogarlo como algo negativo que me pasa en la vida y algo que debo evadir no hay que evadir hay que aceptar las condiciones y los problemas de la vida cotidiana y aprender a solucionarlos Doctora Blanca yo tengo un dicho y es que en la vida siempre van a haber dardos pero lo que hay que saber es cómo se esquivan o cómo se enfrentan cómo se gestionan las emociones es algo que son herramientas desde la educación inicial cómo desde la educación inicial en nuestras casas en nuestros entornos laborales en todos los ámbitos donde nos desenvolvemos cómo gestionamos nuestras emociones cómo aprendemos a gestionarlas pero también a a transitarlas ¿no? a a mediarlas con los otros en relación con los otros muchísimas gracias Doctora Blanca por acompañarnos en el programa con mucho gusto Olga Lucía Doctor Juan David ¿qué futuro? ¿qué esperanza tenemos para trabajar la salud mental en nuestro país? bueno creo que a futuro me gustaría apelar a la categoría de ciudadanías en salud mental que es una categoría que se ha utilizado en otros países y que recoge también las trayectorias por ejemplo de participación social en salud mental de participación de las asociaciones de usuarios de los gremios de la sociedad en su conjunto para que precisamente este tema no sea tabú y se pueda digamos atacar de manera frontal también lo que es el estigma social pienso que ese concepto de las ciudadanías en salud mental es clave y sin duda también complementar las perspectivas comunitarias o sea cómo trabajamos en la comunidad las nociones de salud mental porque salud mental son relaciones sociales son cotidianidades y para ello precisamente como se había dicho ahorita todos estos desafíos de lo interdisciplinario la integralidad los recursos la educación pues resultan fundamentales sobre todo para poder potencializar nuestras intervenciones y nuestros acompañamientos en ese gran campo de la salud mental doctor Juan David muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva temporada de tu mente sana muchas gracias por la invitación hemos llegado al final de nuestro programa recordemos tu mente sana es la nueva temporada en el congreso de la república para hablar de salud mental vamos a conocer de muchos temas de lo que está pasando en cada rincón de nuestro país nos han pedido que hagamos el programa en el amazonas que están pasando temas muy complejos alrededor de los suicidios en arauca en atlántico así que vamos a tener tu mente sana en muchos lugares del país y se nos acabó el tiempo nos vemos la próxima semana aquí en tu mente sana en el canal congreso un abrazo fraterno solidario y recordemos la salud mental hacer conciencia de que una adecuada salud mental nos da tranquilidad para desarrollar nuestro proyecto de vida un abrazo nos vemos la próxima semana un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.